Bueno, muchas gracias Elizabeth. No sabía que ibas a hablar de lo último, pero como estamos inspirando la formación integral, también es importante reconocer la dimensión deportiva, cultural, artística, junto con la académica. Ese récord de Chile está vigente todavía, así que lo tenemos con Keitel y los hermanos Roach, y ojalá que algún día alguno de ustedes también se anime a poder, también si son atletas, romperlo, porque los récords están para eso. Bueno, tenemos muy poquitito tiempo y yo primero quiero saludarlos muy cordialmente. Ustedes se habrán dado cuenta que nuestra universidad está patrocinando esta hermosa Escuela Nacional de Líderes Católicos, ¿no es cierto?, como una de las patrocinantes. Por eso el rector me ha pedido hoy día que les transmita el saludo, don Claudio Lorti, el vicerector académico, nuestro gran canciller también, y estamos muy contentos de estar apoyando este plan de formación que nos parece muy relevante. Yo voy a hablarles hoy día de, en muy poquitos minutos, un tema que podríamos estar hablando años, porque la doctrina social de la Iglesia, como voy a tratar de demostrarla y perfilarla, es una disciplina que es omnibarcante y va a atravesar todas las dimensiones de la persona humana, desde la persona humana en sí misma hasta el tema del medio ambiente, que me imagino que para ustedes hoy día debe ser de especial relevancia la preocupación por el tema de qué es lo que está ocurriendo con nuestra casa común. Y entonces un Papa Francisco nos ha entregado hace poquitos años un laudato sí, ¿no es cierto?, que es uno de los textos con los cuales ha terminado de reflexionar en torno a este tema, para darnos algunas orientaciones. Y yo lo primero que quiero es que nos preguntemos. Yo voy a tratar de desarrollar los 30 minutos de manera un poquitito continua, al final vamos a dejar unos 10 minutos de preguntas, pero en mi discurso igual voy a dejarles momentos de participación para que, por ejemplo, podamos responder esta pregunta, ¿qué entendemos por la doctrina social de la Iglesia? ¿Podemos tener algunas ideas, algunas nociones vagas, alguien que nos ha dicho algo, algún sacerdote de repente nos ha iluminado alguna idea, o hayamos leído en alguna página? ¿Será una disciplina que intenta explicar ideológicamente qué ocurre con nuestra realidad social? ¿Será una propuesta económica o economicista? ¿Será una disciplina que nos orientará hacia una teoría política? ¿Estará promoviendo con nosotros el activismo social? ¿Qué piensan ustedes que es la doctrina social de la Iglesia? Voy a darnos brevísimos minutos para ver si alguien valiente se lanza y nos quiere tratar de decir en qué consistirá. Aquí nadie se equivoca, estamos en un trabajo colaborativo y de construcción común de conocimiento, y por lo tanto, vamos adelante. ¿Puedo? Sí, sí. Quiero decir algo, que aquí se adelantó, parece que Bárbara, no sé si es Bárbara la que está hablando o no, si no, es para decir lo que dice... Ah, ya, Josefa, espérate, que antes Bárbara dijo, ayer nos dijeron que era ver la dignidad de las personas. Bien, es uno de los aspectos que después vamos a comentar, es relevante dentro de la doctrina, pero no se agota solo en el tema de la dignidad, es uno de los elementos integrantes. Josefa, ¿qué dices tú? Y aquí, como dice, social de la iglesia, es más que nada por lo social que ve como a la gente, más que nada. Ya, ya, o sea, hay un tinte social que se quiere imprimir especialmente en esta reflexión, ¿no es cierto? Una preocupación, una tensión social. Tomás, voy a ir dejando varios de estos temas así todavía en suspenso, porque después, cuando yo vaya haciendo el desarrollo, voy a ir haciendo las interacciones y voy a linkear varias de las cosas que están diciendo, ¿ya? Tomás, ¿qué querés decir, Tomás? Tomás, yo pienso que la doctrina social de la iglesia es cómo las ideas y pensamientos de la iglesia se aplican a la sociedad y a las personas. Eso. Ok. Ideas y pensamientos de la iglesia que puede tener una proyección y aplicación en la sociedad. Después va a ser interesante que nos detengamos un poquitito a ver qué tipo de ideas y qué tipo de pensamientos, ¿no es cierto? Porque puede haber muchas ideas, muchos pensamientos, y podemos tener de repente también una dispersión de nociones en la cabeza, o incluso a veces, como está ocurriendo hoy día en nuestro proceso constituyente chileno y toda la discusión pública que se está viviendo, hay muchos términos que se están empleando y que incluso se están contradiciendo entre sí, sin saber a aquellos que los emplean, de que son, por ejemplo, valores o principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia, y además están poniendo en disputa algunos que son, justamente, principios que piensan que debieran ser entendidos de manera contradictoria, pero son complementarios. Me refiero, por ejemplo, a la dignidad. Se habla mucho de dignidad. La dignidad, vamos a ver que el primer principio, la dignidad de la persona humana, el primer principio de la doctrina social. Y algunos quieren hacer contravenir, no sé si lo han escuchado, me imagino que sí, ¿no es cierto? Toda una disputa que ha habido en torno a la subsidiariedad contra la solidaridad, como que fueran principios contrarios. No se puede ser solidario si se quiere ser subsidiario. Y vamos a ver que la doctrina social nos va a decir, subsidiariedad y solidariedad son dos principios complementarios. Más ratito vamos a comentar de esto. Entonces, de repente se levantan una serie de planteamientos que lo están probablemente estableciendo personas de buena voluntad, pero que por una falta de conocimiento, y por eso es tan importante la formación que ustedes están teniendo en la escuela, por una falta de conocimiento, no dan con la relación certera que hay que tener en relación a estos términos. Había levantado la mano alguien y se me ahorró. Sí, ahí lo veo yo. Ya, dale. Creo que, o sea, yo lo veo con el tema de cómo cada uno de nosotros se aplica al servicio. O sea, lo social hace el servicio de los demás. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver que efectivamente dentro de la metodología de acción de la doctrina social va a haber una tríada de momento, donde vamos a posicionar el tema del ver, el juzgar y el actuar. La doctrina social no se va a quedar solamente en una reflexión teórica. Por ejemplo, en torno a los principios y valores de los que está hablando. No va a discutir solamente a nivel conceptual. Mira, la solidaridad no hay que contradecirla con la subsidiariedad porque se complementan. Sino que desde esa reflexión, que es momento del juzgar, nos va a hacer pasar a un actuar después. Y ese actuar tiene que ver con darnos estas herramientas conceptuales para que nos podamos introducir en la realidad práctica, especialmente nosotros los laicos, que somos actores principales del ejercicio de la doctrina social de la iglesia, para que en nuestros ámbitos de colegio, de universidad, de trabajo, de la política, de las relaciones internacionales, estos valores y estos principios los podamos ejecutar, los podamos aterrizar, concretar y orientar situaciones prácticas. Yo realizo, como les decía Elizabeth, la Cátedra Internacional de Doctrina en la Universidad. Tenemos profesores invitados del extranjero con los que vamos analizando y profundizando los problemas sociales de este tipo. Y el trabajo final, por ejemplo, es que de todas las problemáticas sociales que nos podamos encontrar en la sociedad, los grupos tienen que terminar haciendo un trabajo que signifique aplicar valores y principios para ver cómo pueden, en la práctica, resolver esos conflictos sociales que se estén encontrando a nivel comunal, a nivel regional o a nivel nacional. Y entonces viene un trabajo de aterrizaje práctico, que es hacia donde apunta finalmente la doctrina social. Bien, algo más, para que podamos seguir después y entregar todo lo que les quiero mostrar. ¿Alguien más quiere compartir respecto a estas preguntas? ¿No? Ya, yo voy a decir algunas cosas en torno a las preguntas. La doctrina social, como vamos a ver, no es una explicación ideológica, en primer lugar. No queremos hacer un reduccionismo explicativo científico de la realidad pensando relaciones causa-efecto, como busca ser, ¿no es cierto?, la explicación ideológica en una línea muy unilateral, trasciende esta aproximación de la doctrina social. Tampoco, tampoco, aunque se va a meter en aspectos de orientación económico en la sociedad. Vamos a ver que desde el origen de los documentos de la doctrina social, no sé si saben cuál fue el primer documento que abrió esta etapa contemporánea de la doctrina social, porque la Iglesia ha hablado de importancia de la vida social desde la Iglesia primitiva. Y tenemos muchos antecedentes en el Antiguo Testamento que nos hablan de lo mismo, pero desde la época moderna, ¿cuál es el documento que empezó a abrir esta reflexión sobre la doctrina social? ¿Sabe alguien? Su doctor fue León XIII, 1891. Rerum novarum, las nuevas cosas. Se preocupó el Papa León en ese momento de la cuestión social. Y abordó la cuestión social en un momento histórico en el que estaba muy presente una propuesta de carácter radical, marxista, que se desarrollaba en ese momento. Y la posibilidad que se veía como más directa en esta teoría como pendular de la historia, que muchas veces nos va explicando los ciclos, era que se abriera a un planteamiento de un capitalismo exacerbado por la línea de la derecha extrema. Y el Papa León lo que planteó fue lo que va a ser un itinerario de ruta para la doctrina social, que va a ser siempre un camino intermedio. La doctrina nunca nos va a llevar a un extremismo de izquierda, a un extremismo de derecha. Es una propuesta, y estoy mencionando esto por el tema económico, es una propuesta que, por ejemplo, al hablar de economía, no nos va a plantear un neoliberalismo exacerbado, ni tampoco nos va a plantear una orientación comunista, marxista, sino que nos va a plantear una línea que va en la lógica de la economía social de mercado, por ejemplo. Promoviendo el mercado, pero desde una perspectiva social, con lo cual se atenúen esas orientaciones extremas. Lo estoy mencionando solo como ejemplo para que veamos un poco las coordenadas de orientación que va a tener la doctrina social. ¿Será una teoría política solamente? Tampoco. Da orientaciones, desde el punto de vista de cómo entiende la iglesia la autoridad, el ejercicio del poder, cómo estructuramos el poder en el ámbito de la nación y en el ámbito internacional, pero no se queda solamente en la dimensión política y tampoco es la doctrina social una propuesta activista que no tenga una fundamentación. Como decir, bueno, vamos a la calle a defender y discutir argumentos a favor de una propuesta que no sabemos bien en qué consiste y por lo tanto nos quedemos en un mero activismo. Hay toda una fundamentación que está contenida en la doctrina social que efectivamente es la que vamos a tratar de bosquejar un poquitito en esta sesión que aunque no va a ser muy larga, sin embargo, yo espero darles algunos elementos importantes de comprensión. Entonces, ¿cómo podríamos definir esta doctrina social? Fíjense la definición que doy porque aquí están todos los elementos que de alguna manera nos van a hacer comprenderla. Es un cuerpo, un conjunto de enseñanzas que se elabora en el seno de la iglesia a partir de la iluminación de la palabra de Dios y de su magisterio y aquí tenemos un rico magisterio de la doctrina social que va a ir desde documentos conciliares. Por ejemplo, ustedes saben que el año 62 al 65 se desarrolló el Concilio Vaticano II, ¿no es cierto? Donde la iglesia se miró a sí misma y planteó después una palabra extra hacia afuera de ella para responder a las necesidades del hombre actual. Y dentro de todos esos documentos de las constituciones, de los decretos, hay uno, por ejemplo, que se llama Gaudoinette Spes que habla especialmente de cómo la iglesia ha de hablar al mundo de hoy. En cíclicas. Hablábamos delante de Rerum Novarum, va a haber muchas encíclicas, Cuadragésimo Ano, Labore Mexersen, Centésimo Sanus, estas últimas del Papa Francisco, Laudato Si, y la última que habla de doctrina social, Fratelli Tutti, de la cual vamos a comentar algo al final, también. O sea, no solamente documentos conciliares, encíclicas, exhortaciones apostólicas. La exhortación relacionada con el tema de la familia, Moris Leticia, tiene también algunos elementos, por ejemplo, doctrina social de la iglesia, cartas apostólicas dirigidas a grupos humanos específicos, radiomensajes, alocuciones. Hay una serie de fuentes que han empleado inicialmente los romanos pontífices, pero también obispos y organizaciones donde participamos laicos, en las cuales podemos dar también algunas orientaciones que obviamente van a tener un nivel magisterial menor, pero que van a incidir en la doctrina social de la iglesia. ¿Y qué se quiere hacer con esto? Entregar valores y principios que orienten criterios prácticos de acción, como decíamos denante, no nos vamos a quedar solamente en la dimensión teórica, sino que esto está para orientar criterios prácticos de acción relacionados con diversas cuestiones que afectan a la sociedad. Algo decía yo denante de los temas de la doctrina. Fíjense que la doctrina social va a ir desde el tema de la reflexión por la persona humana, preocupación bioética por el inicio de la vida, el tema de la educación, el trabajo, la organización en nuestra sociedad política, los vínculos internacionales, el problema de la paz, el medio ambiente, o sea, todos los temas humanos, de alguna manera, están tocados por esta disciplina, por eso es tan importante y desgraciadamente es tan poco conocida, y eso hay que decirlo incluso también para los propios miembros de la iglesia. El año pasado tuvimos un programa de formación en la universidad abierto a sacerdotes, religiosos, religiosas, aprovechando la plataforma, hubo más de 350 personas inscritas y trabajando, todos relacionados con la iglesia, y no me van a creer que aproximadamente el 75% de quienes participaban no conocían los valores de la doctrina, no tenían claro los principios, o sea, hay un gran desconocimiento, que entre otras cosas significa esto, que por lo tanto los propios miembros de la iglesia, y en especial los laicos, que somos los que tendríamos, como digo, esta tarea de difusión, de análisis, de complementación en la sociedad con estos temas, estamos muchas veces poco poco cargados de conocimiento y de reflexión y de análisis para poder enfrentar todas estas propuestas. Bien, había una pregunta que se había planteado, parece alguien había levantado la mano, no sé si, creo que era Tomás. Yo había levantado la mano. Dale. Es que la otra estuve leyendo parte de la encíclica Divini Redemptoris y la pregunta era si esa encíclica apuntaba a esos pensamientos políticos que si no me equivoco eran el marxismo y el fascismo porque no concordaban con la doctrina social de la iglesia o porque perseguían cierto grupo eclesiástico en esa época, o las dos también. Sí, bueno, primero, ese documento en sí no es un documento de los que dijéramos estructuran el andamiaje clásico de la doctrina social de la iglesia, está más dirigido a la resolución de una problemática como dice tu orientación política en relación con el momento. Sería bastante largo de entrar a explicar en este momento el tema de por qué la iglesia no solamente en estos documentos de la doctrina social tradicional, sino que también en otros como el que mencionas tú está tratando de fijar precisiones respecto a por qué no aceptar dentro de una perspectiva de análisis político católico un argumento de la línea marxista que fundamentalmente es porque no resalta la dimensión personal de la dignidad del ser humano y lo quiere subsumir en un contexto ¿no es cierto? De un esquema donde el ser humano pierde su noción personal y empieza a ser analizado como un individuo que es algo parecido a lo que le ocurre a la perspectiva de análisis del ser humano en una proyección de un capitalismo exacerbado a derecha donde perdemos la dimensión integral comunitaria en la cual el ser humano se puede abrir y por lo tanto en ese sentido me refería cuando decía adelante que la doctrina social nos quiere marcar un camino intermedio de orientación ¿ya? y donde va a haber algunos documentos que van a hablar de manera muy explícita de esa implicancia social y otros como el que mencionas tú no van a estar dirigidos específicamente a esto ni se van a reconocer como documentos de un magisterio social de la iglesia pero están afectando temáticas que sí tienen una connotación social y por lo tanto los entenderíamos como documentos complementarios de la doctrina social de la iglesia bien quiero hablar un poquitito de estos principios generales originarios no nos confundamos porque después vamos a hablar de los principios de la doctrina social de la iglesia en sí ¿ya? donde vamos a distinguir entre valores y principios ¿ok? la doctrina tiene cuatro valores y tiene siete principios fundamentales que los vamos a comentar más adelante pero antes de eso entender ¿por qué desde el punto de vista de la ejercitación de principios nosotros podríamos hacer una vinculación que justifique el que dentro de la iglesia nos tengamos que hacer cargo de reflexionar sobre el tema social digo esto porque muchos hoy día políticamente sobre todo dicen mira que la iglesia se meta en lo que es suyo que los sacerdotes se queden en la sacristía que los laicos conversen de estos temas en sus contextos privados pero no tienen por qué hacerlo en público ¿será esto respetar realmente lo que es nuestra propia condición de dignidad de seres humanos como ya diría Aristóteles son politicón como seres políticos cuando digo político no me refiero a una política partidista sino que personas que tenemos la vocación natural de hablar en sociedad el primer documento de la doctrina que mencionábamos de antes en las primeras paginitas inmediatamente sienta en ellas León XIII lo que van a ser la implicancia de los principios de la ley natural dentro de la doctrina social de la iglesia que me imagino que los conocen primer principio primario el ser humano busca por naturaleza conservarse en el ser el segundo principio desarrolla ¿no es cierto? la conservación de la vida como especie y por eso necesitamos los seres humanos vincularnos a través de los ejercicios del matrimonio de la paternidad de la maternidad y el tercer precepto primario es el desarrollo de la inteligencia y estos tres preceptos son preceptos constitutivos entendidos también como una ley natural que están inscritos en nuestro corazón y que si nos damos cuenta imprimen elementos de vida social el que nos tengamos que conservar como sociedad el que desarrollemos nuestra vida intelectual que no la vamos a desarrollar de manera aislada sino que en conjunto son elementos sociales que están de alguna manera inscritos en nuestro propio corazón en nuestra propia estructura de ser y por lo tanto desde ahí va a desvenir entonces un desarrollo social de los mismos voy a hablar brevemente de estos principios teológico cristológico y antropológico eso que dice al lado CDSI es el compendio de la doctrina social de la iglesia que quizás ustedes lo conocen aquí hemos hecho su carátula está también en la página de Vatican Bá lo pueden descargar enterito muy interesante porque compende a todas las necesidades de la doctrina y en estos números nos va a hablar primero del principio teológico entendiendo a Dios obviamente como la causa primera fundamento último y fin de toda forma social que ha querido Dios ¿no es cierto? no solamente mantenerse en un contexto como causa primera fuera de la relación social sino que Dios entra como sabemos ya desde la experiencia del pueblo Israel en una dinámica de interacción con el pueblo Dios entra en la historia ¿cómo? a través de los acontecimientos el pueblo Israel aprende a dialogar con Dios a través de una hermenéutica histórica con la cual Dios habla a través de signos señales manifestaciones y este pueblo empieza a relacionarse con este Dios que se interrelaciona con él a partir de la historia pero va a venir un acto posterior mucho más radical que sienta lo que llamaríamos al principio cristológico dentro de la doctrina y es que finalmente este Dios en la persona del Hijo viene y entra en nuestra sociedad él mismo en persona Jesucristo ¿no es cierto? enviado al Padre verdadero Dios verdadero hombre entra a dialogar con nosotros en la sociedad a vivir en sociedad a dar criterios de orientación para la vida social a marcar justamente estos principios de los que hemos estado hablando resaltar la dignidad de la persona humana incluso del pecador ¿no es cierto? al que Jesucristo ama con una enorme pasión pero no al pecado sin embargo esa persona en su dignidad intínseca la ama plenamente la solidaridad con el pueblo la llamada al bien común todos esos son principios que de alguna manera el propio Jesucristo ya los ha insertado por su propia práctica por sus propias decisiones en la vida social y lo empiezan a aplicar las primeras comunidades cristianas y donde lo que se resalta fundamentalmente es el tercer principio que van los tres y se fijan como una especie de escalada principio antropológico Jesucristo ha entrado en nuestra historia en orden a la salvación la orientación la gracia que quiere dar al ser humano por lo tanto esta doctrina social gira en torno a la persona humana la persona humana es sujeto y fin de la doctrina social la doctrina social no está al servicio de las ideologías no está al servicio de ciertos esquemas explicativos no está al servicio de cuestiones abstractas está al servicio de la persona humana de tu persona de mi persona para lo cual va a explicitar entonces todo un desarrollo de análisis y de tratamiento de distintas temáticas les quiero hacer una pregunta en relación a estas imágenes que tienen aquí delante ¿qué les hace surgir la visualización de estas imágenes? no voy a decir nada yo y los voy a dejar a ustedes que inductivamente digan ¿qué les parece estas imágenes? ni siquiera voy a hablar aquí de valores ni principios de la doctrina después los vamos a deducir pero ¿qué surge al mirar esto? Josefa no te escuché ¿por qué los niños tienen que trabajar? ¿por qué? no es su deber no es su deber el que trabajen los niños ¿ok? ¿qué más? ¿alguien más tiene alguna otra percepción? estamos haciendo un análisis fenomenológico estamos mirando un fenómeno lo estamos tratando de interpretar no debiera los niños trabajar ah perdón dejemos el chat crueldad rabia pena rabia confusión crueldad impotencia injusticia me quiero quedar en esa palabra la la presentación de hoy día decía vamos a hablar de la justicia principalmente dentro de todo un esquema introductorio de la doctrina pero nos vamos a detener especialmente en la justicia porque la justicia es uno de los valores de la doctrina social los cuatro valores ¿no es cierto? son verdad libertad justicia y caridad después los voy a resaltar pero los digo desde ya verdad libertad justicia y caridad nos parece justo esto la justicia es aquella como ya decía Ulpiano y los grandes juristas en el contexto de Roma ¿no es cierto? es la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual lo que le corresponde eso es lo que sería la justicia en su acepción inicial que después sabemos tiene como una bifurcación en dos ramas la justicia conmutativa donde nos damos lo que nos corresponde de manera interdependiente interrelacional de manera equitativa te doy a ti algo que corresponde a lo que yo voy a recibir hago un cierto trabajo y hemos acordado que eso tiene la contraprestación de tal dinero por ejemplo y hay una justicia conmutativa pero también hay una justicia distributiva que se encarga de distribuir en sociedad lo que ha de hacer cada cual en función de sus capacidades de su edad de sus responsabilidades y nos parece que esto es injusto ¿no es cierto? porque ¿qué es lo que sería lo propio de estos niños a esta edad? que estén trabajando en medio de las piedras que estén luchando zapatos en la plaza en la plaza principal en la plaza principal de la ciudad que estén armando ladrillos que estén pidiendo eso sería lo lo justo estudiar ser felices y libres ¿no es cierto? hay momentos para cada cosa habrá momentos para trabajar y esperemos que ese trabajo sea el más digno posible para la persona pero hay otros como dice Laura estudiar y divertirse ir al colegio desarrollar las potencialidades y las capacidades que es lo que intuitivamente jugar también tener una buena educación lo que intuitivamente entendemos como lo justo ¿no es cierto? como lo que se debe en este momento porque aunque esos niñitos de color de arriba ¿no es cierto? puede que probablemente estén en un contexto social precario sin embargo se están entreteniendo chuteando una caja y están divirtiéndose ojalá mejoremos las condiciones de vida para un desarrollo integral como va a decir la doctrina social en el caso de ellos sin embargo están en lo que le corresponde hacer como niños jugando otros niños jugando las muñecas otros niños caminando en un bosque otros tirando la cuerda están en esta etapa lúdica que por la cual hemos pasado todos ¿no es cierto? ustedes todavía tienen algún vínculo más directo con esa etapa yo tengo siete hijos y tengo a todos en una edad de mucho juego entonces también me tengo que involucrar con ellos jugando y termino de estudiar y de tomar pruebas y me tengo que tirar de cuatro patas ¿no es cierto? a jugar con los de tres años a conversar otras cosas con la niñita de diez a empezar a hablar ya de temas de fútbol que le gusta a mi hijo de trece pero en una dimensión que es más lúdica ¿no es cierto? sin esas imposiciones que son las que pensamos nos pueden afectar hacer lo que humanamente les corresponde como dice María ¿no es cierto? disfrutar reírse efectivamente entonces la doctrina social de la iglesia tiene frente a este problema pero antes de seguir voy a dar la palabra a Martina perdón que había pedido la mano y después voy a engranar con lo que quería seguir Martina ¿se me escucha? sí perfecto ok me alegro bueno como puse en el chat a mí esto como los niños trabajando me puse a variar los sentimientos más relacionados con injusticia impotencia ya y un largo etcétera muy bien más que nada los niños para mí no hacen nada es como una reña entre los padres más que nada o una para mí los niños son seres inocentes que no hacen nada que no tienen la culpa de muchas cosas o sea sí tienen problemas pero no es para mí se me fue un poco la señal o te escucho mal como que me causa mucha pena ver a un niño como llorar a veces me da pena verlo llorar más que nada porque me causa impotencia y porque no merecen sufrir tipo las injusticias de la limosna los venezolanos que cuando los veo con niños hijos suyos tal vez tuvieron que dejar a sus amigos como que me llega al corazón y quiero ayudarlos aunque no se pueda a veces nos genera compasión justamente ¿no es cierto? ver una situación como esta entonces esto relacionémonos sí con la doctrina social porque la doctrina social como decía va a presentarnos una metodología que termina finalmente por un actuar y si vemos cómo podemos actuar frente a esta situación de injusticia donde a todos nos genera como un cierto malestar ¿no es cierto? ver estos niños que desde este momento empiezan a desarrollar una vida que probablemente va a estar focalizada esto ¿no es cierto? a un trabajo y una explotación infantil en el mundo hay 168 millones de niños que están sometidos hoy día a explotación laboral 168 millones de los 9.000 millones de seres humanos que están sometidos a explotación laboral nos podemos quedar cruzados de brazos frente a eso como iglesia como sociedad chilena o tendríamos que hacer algo entonces planteo este ejemplo porque una cosa es la percepción de la injusticia que nos hace interpretar juzgar esta realidad pero después tendremos que ver cómo vamos a actuar frente a esta injusticia y es ahí donde yo les decía está la importancia de que los que estamos asumiendo roles como ustedes de formación para ser futuros líderes católicos en distintos ámbitos de la vida tengan clara la película del punto de vista de los valores de los principios para que el día de mañana desde ya incluso puedan ser ejecutores de un actuar que esté orientado no desde la nada sino que a partir de valores y principios que pueden dar un criterio de orientación para que efectivamente nosotros podamos llevar a cabo una aplicación práctica de esta dimensión entonces hay como dice este texto de centésimos anos del papa juan pablo segundo una preocupación de la iglesia por oír la voz de estas situaciones de injusticia de situaciones de indignidad de situaciones de falta de solidaridad que se fija en estas situaciones humanas que pueden ser individuales comunitarias nacionales o internacionales y formula entonces esta doctrina este corpus de conocimiento que nos permite analizar pronunciar las realidades y dar finalmente orientaciones para la justa solución de los problemas que se derivan de acá esta es la famosa propuesta de la dimensión metodológica ver juzgar y actuar que ya la explicitó antes del concilio juan veintitrés en materias magistras donde nos habló de esta necesidad de articular un modo de intervenir concretamente en la sociedad a través de esta dimensión un ver antropológico miramos al ser humano persona decíamos el centro de la doctrina social que tiene una dignidad ¿no es cierto? trascendente está llamada al destino con el padre dios ¿no es cierto? jesucristo el espíritu santo la virgen maría la comunidad de los santos en el cielo pero también tiene una dignidad inmanente cada uno de nosotros somos lo máximo de la creación tenemos inteligencia voluntad capacidad de amar de interrelacionarnos y tenemos una finalidad como decía también inmanente para tratar de conseguir la máxima realización de nuestros potenciales y de nuestro desarrollo cosa que en la imagen que veíamos podía estar truncado quizás vamos a limitar el desarrollo de estas capacidades y una finalidad trascendente porque estamos llamados a la vida eterna entonces primero hay un análisis antropológico de quién es el que está en juego como centro y sujeto de esta doctrina y después entrar a juzgar a través de valores de principios en los cuales voy a detenerme un poquitito más a continuación para que podamos nosotros elaborar una verdadera metodología de acción que nos haga participar en sociedad entonces les quiero dar una pequeña esquematización de la relación entre estos valores y estos principios de la doctrina porque como decía probablemente ustedes quizás no los conozcan mucha gente no los conoce para ver la interrelación que hay entre ellos si uno lee los distintos documentos de la doctrina y revisa también el compendio de la doctrina no va a encontrar esta relación que yo estoy haciendo acá esta es una relación que yo hago con fines pedagógicos para que se nos queden los principios y los valores en la cabeza y veamos que si hay una relación muy directa entre algunos de ellos aunque todos hay que comprenderlos de una manera sistemática quiere decir que la verdad no es que solamente se relacione con la dignidad también está relacionada con la subsidiariedad la justicia con el bien común pero si uno quisiera hacer como relaciones más directas entre valores y principios para retenerlo sugiero esta como digo no es la única pero nos puede ayudar a tener una aproximación más detenida en este momento del juzgar bueno les pido que en este sentido me dejen un poquitito avanzar para poder dar esta explicación y después voy a dar la palabra nuevamente para que podamos conversar en torno a ella la doctrina lo primero que nos quiere llevar es a la verdad la verdad ¿no es cierto? el que podamos con sinceridad comprender esa verdad objetiva y de las interrelaciones personales que son las que nos orientan y dentro de estas verdades que podemos clasificar hay una prioritaria que es la dignidad de la persona humana dignidad viene de dignitas que significa eminencia superioridad puesto relevante entonces la primera verdad que nos quiere manifestar la doctrina social es que el ser humano está en la cúspide de los grados de seres de la creación somos poseedores de una dignidad intrínseca que como decía adelante aunque cometamos actos indignos robemos matemos ni Dios lo quiera o lleguemos a una acción indigna de ese tipo nuestra constitución antropológica por ser criatura de Dios creado de imágenes y semejanza de él no se va a perder nunca vamos a seguir siendo siempre dignos otra cosa es que nuestras acciones pueden ser indignas y esas son las que habría que corregir libertad ¿no es cierto? capacidad de autodeterminación hasta los límites que lo que permita nuestra naturaleza ¿no es cierto? y por eso tenemos inteligencia voluntad que nos permite realizar aquello que la inteligencia nos pone desde una perspectiva de libertad teniendo un marco ¿no es cierto? intrínseco que está como decía en antepuesto en nuestro propio corazón en cuanto a las limitaciones que podemos ejercitar nosotros desde el punto de vista de la acción en libertad y una libertad que se podría dirigir hacia el bien común ¿no es cierto? el bien común que a veces no se sabe cómo definir es el conjunto de las condiciones sociales que nos permiten la mayor realización espiritual y material posible conjunto de condiciones que nos permiten la mayor realización espiritual y material posible que se conecta también con otro principio que es el del destino universal de los bienes yo les decía adelante que el primer criterio que surgió con León 13 en Rerum Noarum para orientar esta doctrina social de la iglesia tenía que ver con los principios de la ley natural y el primero de ellos es conservarse en el ser dice la ley natural lo que primero hacemos nosotros natural y espontáneamente si hay un temblor es querer salvarnos ¿no es cierto? nos queremos conservar en el ser y por eso nos tenemos que alimentar y tenemos que satisfacer una serie de necesidades particulares y de nuestro entorno más cercano que es la familia y por lo tanto hay ahí una defensa al principio ¿no es cierto? de propiedad que está relacionada con la libertad muy importante para la doctrina social pero ella nunca la va a entender como una propiedad absoluta la doctrina social de la iglesia defiende la propiedad privada pero no vista del punto de vista absoluto porque para contribuir adecuadamente al bien común tenemos que pensar que el ejercicio de nuestra propiedad privada está en función de un destino universal de los bienes nosotros ninguno de nosotros somos dueños desde el origen de los bienes hemos recibido todos nuestros bienes desde los bienes intelectuales hasta los bienes materiales como don primero porque hemos surgido como don de nuestros padres porque hemos tenido un contexto escolar que nos está formando instituciones como estas que nos están permitiendo que crezcamos una serie de instancias que se nos están entregando y entonces la lógica de la doctrina social es que lo que nosotros adquiramos como propiedad nuestros conocimientos nuestro dinero etcétera lo pongamos al servicio de la sociedad entre otras cosas por eso por ejemplo que el pago de impuestos tiene una relación con la doctrina social de la iglesia porque de alguna manera se nos está diciendo a nivel social que hay parte de nuestros ingresos que tenemos que poner al servicio de la sociedad para que se pueda a través de un proceso de recirculación entregar posibilidad de mejoramiento de vida a través de la redistribución que se hace de nuestros impuestos a personas que pueden tener carencia desde el punto de vista de su condición de desarrollo fíjense ustedes cómo se empiezan a interrelacionar los elementos justicia de lo que estamos hablando ¿no es cierto? justicia que se vincula al principio perdón al principio de subsidiariedad que decíamos delante es un principio que hoy día se le dispara mucho a nivel político pero está por ejemplo sin que se autodenomine con esos términos en el artículo primero de nuestra constitución actual donde se dice muy claramente y no es que esté pasando aquí una propaganda a la constitución pero se dice muy claramente que la sociedad debiera dar las condiciones para el desarrollo de la persona y de los cuerpos intermedios cuando se habla así se está dando prerrogativa a la subsidiariedad en el sentido de decir y es lo que dice la doctrina social desarrolle usted como persona individual en comunidad como familia con sus grupos intermedios colegios asambleas organizaciones ONG clubes de ancianos etcétera lo que usted estime junto con esa agrupación que va a satisfacer sus necesidades desde el punto de vista de su realización personal y cuando no pueda tendrá que venir el estado a hacerse cargo de subsidiar de ayudar a que esos particulares y cuerpos intermedios puedan satisfacer sus requerimientos ¿por qué la subsidiariedad ha tenido tan mala prensa dentro de nuestro país? porque hay dos dimensiones de la subsidiariedad una negativa y una positiva la negativa y dice absténgase el estado de actuar y deje a los particulares y a los cuerpos intermedios que lo hagan y cuando ellos no hayan sido capaces entre el estado entonces esa dimensión del que entra el estado que va a estar muy conectada con la solidaridad es la que en Chile tenemos que reconocer que ha sido pobre y por eso que quizás hay tan mala prensa para la subsidiariedad porque no se ejercitó la subsidiariedad desde la perspectiva positiva se ha dejado a los particulares durante mucho tiempo interactuar relacionarse vincularse realizar sus proyectos pero el estado ha tenido una función subsidiaria que ha sido bastante deficitaria y entonces por eso quizás hay tanta disputa pero ojo la subsidiariedad es un principio que tendríamos que defender desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia como lo ha hecho Papa Francisco en Fratelli Tutti varios números de Fratelli Tutti nos hablan y dice el Papa Francisco de una evidente defensa que hay que hacer de la subsidiariedad en el momento actual y ese está vinculado a otro principio que es el de la participación estamos llamados a justamente por esta libre iniciativa capacidad de asociación de reunión de concretar proyectos en común de participar activamente en la vida social cuarto valor caridad que es el valor prioritario el valor fundamental el Papa Benedicto va a hablar de la caridad en la doctrina social como la viga maestra de la doctrina social de la iglesia que va a tener una correlación con el principio de solidaridad que complementa la subsidiariedad porque la acción del Estado primero de dejar actuar y después de intervenir se potencia cuando hay un deseo de proyectar una motivación por el desarrollo en caridad ¿no es cierto? en progreso social para las personas para lo cual va a tener que haber entonces una ayuda solidaria que va a ser el Estado de este tipo de situaciones y donde va a haber otro principio que es el que conecta finalmente con todo este eslabón de principios y de valores que es la opción preferencial por los pobres atendamos especialmente a los pobres dentro de este contexto de interrelaciones sociales para que sean ellos que probablemente han estado con grandes déficits como veíamos en la imagen que les van a impedir conseguir este fin de justicia el que puedan ser especialmente atendidos esta opción preferencial por los pobres surgió dentro de la reflexión de la doctrina social de la iglesia en el contexto latinoamericano en los documentos de la conferencia latinoamericana en Puebla en Medellín ahí surgió esta reflexión especial por la preocupación por los pobres pero vista como un eslabón más de todo este conjunto de valores y de principios que son los que se levantan desde la doctrina social creo que estoy pasado Elizabeth pero no sé si si tengo un momentito más para hablar de algunas cosas ya no sé si voy bien si le está pareciendo interesante todo esto que estoy diciendo quizás me atropelle un poco a veces porque quiero decir mucho y yo me emociono y me entusiasmo con esto pero se está entendiendo ¿no? ¿hacia dónde va la doctrina? ¿sí? ¿qué es lo que quiere? ya está súper bien sí yes muy bien entonces estamos bien entonces esta doctrina tiene ámbitos de desarrollo de acción eclesial lo primero desarrollo que tiene que ver con nuestra formación que es en lo que están ustedes necesitamos un conocimiento más exacto más preciso de estos valores de estos principios yo lo estoy bosquejando en términos generales pero podríamos profundizar muchísimo más en ello esto tendría que permear los contenidos de nuestras actividades catequéticas ¿no es cierto? ¿cuántos de ustedes quizás han participado en procesos de catequesis de sacramento etcétera pero no se les ha hablado la doctrina social como que quedaran una especie de estamento separado y la doctrina social por todas estas temáticas tendría que ser también parte de la formación catequética para que podamos como decíamos avanzar en una humanización de las actividades temporales y pudiéramos tener un compromiso con la vida civil lo que llamaríamos también una inculturación católica de la vida civil mucho más efectiva yo creo que la la iglesia se está farreando profundizar más en la doctrina y explicarla en los contextos catequéticos en los contextos de formación de grupos de jóvenes etcétera no se toca mucho este tema otra cosa es que además promueve un efectivo diálogo ¿no es cierto? con la comunidad civil y la comunidad política por esos elementos que planteo abajo la doctrina social es un instrumento de encuentro a nivel ecuménico con otras religiones que no son concretamente la católica pero sí son cristianas nos permite encontrar puntos en común por ejemplo discusiones que ha habido en torno al tema del aborto en Chile donde de repente ha venido la iglesia a dar una orientación desde el punto de vista de la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural lo que implica por lo tanto un resguardo de la vida en esa primera etapa ha tenido un apoyo por ejemplo en algunas cartas que se han enviado de distintos obispos y representantes de otras denominaciones cristianas con lo cual se ha visto que esa preocupación social convoca a nivel ecuménico y también de diálogo interreligioso porque hay temáticas sociales como la búsqueda de la paz por ejemplo que podría ser que invitemos a representantes del judaísmo a representantes del mundo musulmán y entonces la doctrina es un instrumento fantástico de diálogo con ámbitos interreligiosos y también en un contexto más amplio con la comunidad política y más amplia en su conjunto justamente por esta motivación al diálogo que es algo que la motiva para ello entonces si ustedes se dan cuenta y lo decía delante el elemento de la preponderancia laical el rol que tenemos que asumir nosotros como laicos ¿no es cierto? y laicas a todo nivel es muy importante porque somos los que tenemos la tarea de que finalmente se pueda empapar esta doctrina social de la iglesia en todos estos contextos familiares laborales culturales sociales donde podamos actuar con un adecuado discernimiento para ver cómo a través del ver juzgar con discernimiento podamos actuar de manera adecuada no de cualquier forma sino que aterrizando los valores y los principios que hemos mencionado delante no cayendo en ninguno de los extremos ni en un espiritualismo intimista ¿no es cierto? que nos diga no yo quiero ser uno que va a custodiar y promover estos valores estos principios y los voy a estudiar y los voy a conocer solo para mí y me quedo en una dimensión muy personalista como tampoco decía en un activismo social que se desvincula de el nexo con la iglesia ¿no es cierto? inglesa que interpreta la voluntad de Cristo para que esta iglesia la desarrolle como decíamos delante en estos principios rectores que es finalmente la voluntad de Dios Padre que quiere plasmar en este desarrollo entonces no caer en estos extremos y por otro lado que la entendamos efectivamente como actividad de ejercicio en el contexto de la vida económica política sabiendo respetar ¿no es cierto? una laicidad positiva en un contexto pluralista porque no vamos a ser los únicos que vamos a entrar a discutir en un contexto público va a haber otras visiones y otros planteamientos que a veces van a ser contrarios a la doctrina social de la iglesia pero justamente por la disponibilidad al diálogo con la cual nosotros tenemos que actuar para que podamos contribuir a la formación de esta civilización y cultura del amor y me gusta más el término cultura porque cultura no es solo civilización sino que es civilización que ha acumulado y desarrollado valores y principios específicamente de la doctrina social y por eso una mera civilización pasa a ser cultura donde estamos llamados a proyectar estos elementos a través de un diálogo fíjense ustedes que esto es lo que ya decía Gaudium et Spes en la década de los 60 una de estas cuatro constituciones del concilio vaticano segundo que decía yo es la que tiene especial preponderancia en relación a la cuestión social y ya nos decía ahí prepárense con estudios asidos para poder participar debidamente en el diálogo que hay quien te hablar con el mundo y con los hombres de cualquier opinión igualmente la iglesia conoce por su experiencia de siglos cuánto tiene continuamente que madurar todavía en el cultivo de su relación con el mundo y eso hoy desde el año 60 hasta ahora en una sociedad pluralista que hace participar de una manera mucho más activa a los distintos miembros de la sociedad que tienen visiones que pueden ser a veces diversas y en relaciones las cuales la doctrina nos invita a dialogar a conversar para tratar de promover esta cultura del encuentro y la amistad social como diría este Papa Francisco que recientemente en Fratelli Tutti nos ha resaltado ese punto tarea y con esto ya termino la paz social tomo aquí palabras de Francisco es trabajosa la paz es uno de los objetivos de la doctrina social es trabajosa artesanal sería más fácil contener las libertades y las diferencias con un poco de astucia y de recursos pero esa paz sería superficial y frágil no es fruto de una cultura del encuentro que la sostenga integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento aunque es la garantía de una paz real y sólida esto no se consigue agrupando solo a los puros porque aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse tampoco consiste en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío ya que no es un consenso de escritorio o una efímera paz para la minoría feliz y entonces y este es un mensaje que se los dirige a ustedes lo que vale es generar procesos de encuentro procesos que construyan un pueblo que sabe recoger las diferencias armemos a nuestros hijos con las armas del diálogo enseñémosle la buena batalla del encuentro que es justamente este desafío que tiene la doctrina social de la iglesia entonces respetar la persona humana valores y principios que gira en torno a la misma es lo que podríamos concluir como orientación prioritaria de la doctrina disposición a observar la vida humana en todas sus manifestaciones privadas y públicas para contribuir a que se planifique el ser humano en estas dimensiones ejercer el diálogo como vía de aplicación de una propuesta ética en justicia y equidad y finalmente suscitar con ello una disposición al compromiso cristiano para transformar la sociedad teniendo presente que todo esto parte de la transformación del corazón ahí está la clave de la doctrina social la transformación del corazón como dice el evangelio no sacamos nada con preocuparnos de los elementos externos que entran de afuera y que terminan en el excusado transforma el corazón y con ello podrás transformar las formas de vida social en los contextos en los cuales tú te desarrolles y por eso que la doctrina social de la iglesia es tan importante cultivarla desde el punto de vista espiritual para que con ello efectivamente se vaya generando esta cultura y esta civilización del amor bien llego hasta acá yo y espero que haya abierto el apetito y el gusto por esta doctrina social y quedo atento por si tienen espacio para hacer preguntas y comentarios etcétera veo que aquí en este ratito han levantado varias cosas pero no sé qué hago Elisa si le doy prioridad a leer esto o espero preguntas al aire o tú diriges ahí dime Sí a ver si alguno tiene alguna pregunta como de contenido porque después vamos a pasar a grupos chicos igual para que ustedes con los monitores puedan hablar pero ahora si hay alguna pregunta aprovechando aquí al profesor a ver si si hay algo que quieren comentar o algo del contenido que no hayan entendido parece que les quedó súper claro bueno Trinidad dice que tiene mano el micrófono parece si quiere escribirla o como quiera bueno mientras tanto se quedó o sea quedó evidente que es un tema inquietante así como empezaron a discutir en el chat ahora en los grupos la idea es que que ustedes también puedan como escucharse y dialogar en conjunto nos vamos a esperar la pregunta de Trinidad que la estaba reactando y bueno muchísimas gracias Juan Pablo por por tu tiempo ahí te vamos a pedir si es posible que nos envíes la 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 presentación para que nosotros podamos pasárselo a los alumnos si es posible encantado Elizabeth y gracias por la invitación solamente quería decir algo a partir de lo que he estado leyendo de esta conversación paralela que se fue generando en torno a xenofobia y diálogo etcétera que justamente la doctrina chicos nos quiere dar elementos para que nosotros podamos echar en este diálogo con responsabilidad y de repente no nos quedemos ciertos titulares o lugares comunes a veces escuchamos en el contexto de la discusión pública ciertos términos como decían antes plaza de la dignidad subsidiariedad contra solidaridad y nos vamos quedando en eso y no profundizamos decía yo que un primer elemento importante es ser bien formados en la doctrina social de la iglesia para entender de qué estamos hablando porque si yo les dijera a muchos de estos grupos muchos de ellos que a veces son un poquitito contestatarios con la iglesia que cuando estaban tratando de cambiar el nombre en la plaza baquedano por plaza de dignidad lo que estaban era tratando de proponer un nombre de el primer principio de la doctrina social de la iglesia probablemente se caen de espalda ¿por qué? por ignorancia por falta de conocimiento yo tengo varios documentos en los cuales he trabajado toda la evolución histórica del término dignidad que surge desde los romanos antes del cristianismo y cómo la iglesia lo toma lo trabaja y finalmente lo desarrolla en contextos católicos también protestantes tenemos un canto ¿no es cierto? que nos habló dentro de los imperativos categóricos de la dignidad de la persona humana fin en sí mismo número medio o sea hay todo un desarrollo cristiano de ese principio y por falta de conocimiento tanto de los que no forman parte de la iglesia católica como también de muchos católicos que no sabemos que este es un principio que se ha trabajado a lo largo de toda la historia de la iglesia nos farreamos la posibilidad justamente de entrar y de discutir y de explicitar los elementos que puede tener ese principio como otros en un contexto de discusión social y entonces lo que pasa hoy día es que nos vamos encontrando con una situación social en la cual si nos damos cuenta por la falta de intromisión activa en nuestra sociedad de los católicos se empieza a diluir el contenido católico que podríamos nosotros reconocer en la sociedad es dramático porque en la en la nueva constitución probablemente una serie de elementos de contenido católico que están hoy día presentes y que han estado en otras constituciones la constitución del 25 aunque haya sido la constitución que separó formalmente la iglesia del estado tenía una serie de elementos relacionados con aspectos católicos implícitos y qué decir de la constitución de 1833 donde declaraba explícitamente la relación iglesia-estado yo no quiero decir que haya que volver a eso porque estamos en un momento histórico distinto por el pluralismo y el multiculturalismo pero en esas instancias claramente podríamos ser promotores de la inserción de elementos católicos como laicos que a través de tareas políticas de formación de vida social debiéramos realizar y no las realizamos ¿por qué? porque nos quedamos con los lugares comunes con títulos y con aspectos que nos permiten profundizar entonces yo desde allá también como profesor universitario y como patrocinante de esta escuela les animo a eso al estudio a la formación porque de ahí vamos a encontrar las respuestas de sentido más profundo para la sociedad ahí llegó la pregunta de Trinidad Kelemen justo también muy afín con lo que tú comentabas Juan Pablo ¿cómo podemos actuar con justicia nosotros cuando no tenemos la voz o la fuerza de los líderes de gobierno? ¿cómo hacer cambios si no tenemos posibilidad de lograrlos en algunos contextos? Ya miren esa es una pregunta muy interesante también por lo que vivimos hoy día uno haciendo un análisis de quiénes son los que por ejemplo están hoy día en cargos del gobierno actual más allá de la visión política que uno pueda percibir en relación con ellos pero muchos de ellos uno como también ocurre en el parlamento ojo hay muchos parlamentarios que también se declaran como católicos etcétera pero uno empieza a ver tanto a nivel gubernamental del gobierno poder ejecutivo como a nivel parlamentario cómo son las decisiones o qué están promoviendo muchas veces a la hora de tomar ciertas orientaciones y uno dice pero qué falta de conocimiento hay de la doctrina social de la iglesia porque si hubieran sido realmente consecuentes con los argumentos católicos que tendrían que haber defendido habrían orientado su argumentación en líneas distintas no en esta entonces es importante como digo primero formarse para que el día de mañana que lleguemos a ser esperemos líderes en contextos sociales políticos sindicales o donde sea efectivamente podamos introyectar en esos contextos estos contenidos si es que queremos ser fieles a la transmisión de la doctrina social de la iglesia y por lo tanto qué debemos hacer hoy para actuar con justicia si la justicia es dar a cada cual lo suyo cada uno hoy día a ustedes les corresponde formarse fundamentalmente eso es lo suyo de cada uno que decía es lo que no se está cumpliendo con esos niños que estaban en la primera imagen a ellos no se les está haciendo justicia porque ese no es el momento concreto para estar trabajando en la calle sino que para formarse para jugar para desarrollar y ampliar nuestra capacidad asociativa el día de mañana será el momento del trabajo duro y de la disciplina para ello y entonces hoy día nos toca formarnos y nos toca vincularnos a nivel social comunitario como este para ir incrementando nuestros recursos que el día de mañana nos sirvan para perseguir fines específicos al principio se hablaba por parte de Elizabeth de esta vocación mía por el deporte yo tenía de chico una propuesta que era como la propuesta clásica de los griegos hay que desarrollar la humanidad personal como las liras de una cuerda tienen que sonar las cinco las cinco cuerdas no solamente la intelectualidad sino que también la capacidad deportiva la afectividad los vínculos sociales cuando suenan todas las liras las cuerdas de la lira la lira suena armónica porque justamente tenemos que hacer sonar todas nuestras dimensiones humanas y todo ello tarde o temprano va a redundar y se va a orientar hacia un beneficio común el tema del deporte a mí me ha abierto muchas puertas relacionadas con otros temas que no tienen nada que ver con lo deportivo pero como es una una un ámbito de la vida personal que genera curiosidad llama la atención de repente me han pedido que vaya a hablar a colegios por ejemplo sobre el tema de la autodisciplina o la fuerza de voluntad a partir de qué de lo que fue la práctica deportiva porque efectivamente es una herramienta que nos permite eso fortalecer la voluntad entonces yo los invito en esta etapa de su vida a enriquecerse formativamente con todos los recursos posibles que se les dé para que el día de mañana puedan focalizar cómo responder a los requerimientos sociales de la manera más rica posible más rica posible tenemos muchas capacidades humanas que a veces no las cultivamos porque no las conocemos o porque nos limitamos solamente a una opciones de la manera y ... y y